Caló y Amistades Peligrosas se presentarán en La Maraca este sábado 15 de abril. Claudio Llarto y las hermanas Caruna encabezan 34 años de vida a través de la música de Caló. Cristina del Valle y Alberto Comezaña están de vuelta para dar lo mejor de sí con Amistades Peligrosas. Éxitos de la década de los años 90 están garantizados esta noche de baile y recuerdos. Así nos lo comenta Cristina del Valle. Hacer posible, esto es un sueño para nosotros, actuar en México para todos los artistas españoles es, vamos, como lo más que se dice acá. Estuvimos en Chile entre mediados de un mes entero, entre mediados de enero y febrero, y fue para nosotros, a partir de ahí, empezaron a llamarnos de todos los lugares de América Latina, donde el grupo fue conocido hace unos años 90, pero no imaginábamos toda esta eclosión, toda esta emoción que hemos recibido y sentido de la gente, tanto en Chile como esperamos y estamos seguros que va a ocurrir en México. Pero México es un país lanzadera para toda América Latina y para los artistas españoles es el sueño por excelencia. No es mi primera vez en México, he estado varias veces, una de ellas hace 17 años, en el Zócalo, con ese Zócalo lleno, organizando con la Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia del Género que presido, una asociación de mujeres que luchamos, trabajamos por una cultura de paz, y organizamos un macro festival durante casi 10 días que llenó el Zócalo con artistas españoles y artistas mexicanos, y luego estuvimos también en Ciudad Juárez, todo ello acompañado y organizado por una gran mujer que creo que es el símbolo de México y que para mí es mi hermana del alma, que es Lidia Cacho Rivero, la defensora internacional de derechos humanos, con la que he tenido el placer de compartir, convivir y que ahora vive en nuestro país. Y bueno, estuve también en el Mérida Fest, también fue una experiencia maravillosa y brutal, y ahora vamos a estar en México por primera vez como Amistades Peligrosas, Alberto y yo, en esa sala a la maraca donde están yendo muchísimos artistas, también españoles, acaba de estar OBK hace muy poquito, y donde va a ser una noche yo creo que mágica y especial, ya no solo por amistades, sino por esa mezcla del grupo Caló, que tiene mucho que ver con nosotros, y yo creo que los 90 van a dar mucho que hablar, todavía tenemos mucho que ofrecer, creo que nuestra música no ha sido una música que haya pasado de ninguna moda, porque nunca ha jugado a las modas, nunca han sido productos fabricados, sino historias de artistas que nos hemos curtido en los locales de ensayo, que tenemos vidas que han pasado desde el amor, el dolor, el sufrimiento, y cosas y posos que contar y cantar, y creo que eso en estos momentos a la música le hace falta. Recuerde este 15 de abril, Caló y Amistades Peligrosas en la maraca.